vale parece que esto ya va muy buena gente qué tal cómo estáis bueno pues estáis viendo qué juego es life is strange juego de square enix creado por don not creadores de remember me bueno es un juego que supongo que todo el mundo sabrá cómo es lo habrá visto lo habrá jugado pero bueno lo he visto en oferta en steam y digo coño voy a jugarlo y ya que lo juego lo comparto de momento lo voy a jugar con teclado y ratón aunque al iniciar el juego me ha dicho que es mejor con mando voy a probar primero con teclado y ratón a ver qué tal y bueno vamos a empezar partida nueva elige bien bueno veremos a ver bueno van a ser unos capítulos supongo que de 45 o 50 minutos cada uno porque realmente no sé lo que dura cada capítulo en sí del juego yo supongo que en 23 episodios haremos un capítulo más o menos qué está pasando está atrapado en una tormenta y dónde es aquí empieza a ver los juegos empezar a rayar no me la cabeza está atrapado en una tormenta bueno movemos con w asd con el ratón movemos la cámara no sé cómo van los controles todavía tendré que hacerme a ello supongo o espero que me lo expliquen hostia qué es eso vale era un sueño bueno era un sueño que se llama el filme pequeños pedazos de tiempo pero podría estar hablando de la fotografía como probablemente era ok estoy en clase todo está bien estoy bien de la luz a la luz de la color de la color a la luz de la luz ahora puedes darme un ejemplo de un fotógrafo que perfectamente capturó la condición humana en Bacuila no me lloré y eso no sentía como un sueño no sentía es locura ¿Diane Arbis? ahí vas, Victoria ¿por qué Arbis? porque de sus imágenes de ojos desesperados se sientas totalmente desesperadas por los ojos de esas malas madres y niños ¿cómo va esto? ¿cómo va esto? ¿cómo va esto? ¿cómo puedo mostrarlo a Mr. Jefferson? puedo escuchar la clase ríe a mí ahora ¿Capturaron a las que? ¿Capturaron a las que? la altura de su belleza o inocencia. Ella tenía un brillante. Ella podría haber tomado otra vez. No puedo creer que todavía tengo este papel de pincel. Debería haber cambiado al siglo XXI. Pero me gusta la escuela. Vamos a hacer un selfie. Por supuesto, como todos saben, la fotografía ha sido popular desde los años 1800. Sua generación no era la primera a usar imágenes para expresión de selfie. Desculpe, no puedo resistir. El punto resta es que la fotografía siempre ha sido un aspecto vital de la arte y la fotografía por lo largo que ha estado. Ahora, Max, desde que has capturado nuestro interés y claramente quieres entrar en la conversación, ¿Puedes, por favor, decirnos el nombre del proceso que dio la birth a las primeras portreras? ¿Estás preguntando a mí? Déjame pensar. Um... ¿Eso ya sabes o no, Max? ¿No hay alguien aquí que conoce sus cosas? Luis Daguerre fue un pintor francés que creó daguerreotipos. Un proceso para dar a las portreras un estilo reflejante, como una escala. Ahora estás totalmente en la zona metro. Tienes cara. Muy bien, Victoria. El proceso de daguerreotipos ha traído un detalle en los ojos de la gente, lo hizo extremadamente popular desde los años 1800. Si alguien más le hubiera visto esto, ¿qué pensarían? Lo estoy leyendo, eh. Lo estoy leyendo. Lo estoy leyendo. Lo estoy leyendo. Porque aquí hay mucho pared. Lo vamos a empezar desde el principio. Vale, la aceptaron y está bastante contenta. www.signnoci.com La aceptaron y está bastante ataca줄ants de la gente. Gracias por ver el video Bueno, tampoco era tan bonito como parece Gracias por ver el video Parece que no lo pasa muy bien, ¿eh, la pobrecita mía? Está enamorado del señor Jefferson ¿Guarren un nuevo amigo? Quiero casarme con él El club Vortex Podemos ver qué es eso Están hablando de un concurso De fotografía que si gana nos envían a San Francisco Vale, y esto es lo que he leído antes, ¿no? Max, me llamo Max Estos son los personajes, ¿no?, del juego Siguiente, el señor Jefferson Vale, ¿está quién es? Kate Marsh Parece que tiene problemas la chica Vale, victoria Un botón de primera Bueno, parece que también va Bea por el profesor Ya está, ¿no? Sí, son esos cinco que tengo Episodio 1 SMS Revisa tu cuenta No lo gastes todo de una vez Después era mi padre, ¿no? A ver Vale Y Warren Este es el típico pesado, ¿no? Por lo que veo El primer El primer Deguerreo-type Self-portrait Fue Fue Robert Cornelius Puedes Find out All About En Your Textbook Or Even Online Y Guys, Don't forget The deadline To submit A photo In The Everyday Heroes Contest I'll fly Out With The Winner To San Francisco Where You'll Be Fetted By The Art World It's Great Exposure And It Can Kick Start A Career Photography So Stella And Alyssa Get Together Taylor Don't hide I'm still waiting for your entry to and yes max I see you pretending not to see Victoria Doesn't waste a second kissing ass Of course Victoria Has to have the bestest Newest Most expensive Everything Vamos a usarla I should have known She'll have better equipment Than Blackwell Even her books school books are wrapped gift wrapped I can't believe she made fun of me in class What is she? 15 years old? Well, antes de ir para adelante Vamos a Looks like somebody was already working on this Cool Pero no puedo hacer nada Voy a hablar con ella A ver Uy, qué ojeras, por Dios Vamos a tomarnos algo Habría alegrado un poco esa cara, chica Pobrecica, ¿no? Qué cara, tú La bola de papel Querida que nos encanta tu vídeo porno ¿Tu vídeo porno? Nos encanta tu vídeo porno Qué vídeo porno, por favor Vale, esta es la que estaba bastante hecha polvo, ¿no? Igual Está hecha polvo por el Por el vídeo ese que han difundido, ¿no? Porque tiene que pinta que han difundido un vídeo Tengo una foto Y me han dado un logro Supongo que no me dirán nada aquí Ella incluso tiene el mejor Plasma HDTV para un monitor de clase No puedo esperar para ver más documentarios sobre este chico malo A la puta esta Ya me creen mal y acabas de empezar, pobre Toda vez que veo a Victoria Me siento que ella está hablando de mí Disculpe, señor Jefferson ¿Puedo hablar contigo por un momento? Sí, disculpe No, Victoria Disculpe No, nunca me dejé a una de las estrellas futuras estrellas Evidentizarle a su foto Es decir, que no tenía tiempo Como excusa No tenía mucho tiempo Tienes mucho trabajo Max, eres un mejor fotógrafo que un liar Ahora, sé que es un dragón Oír a algún chico que te enseñe Pero la vida no espera Para que te jueguen Tú eres joven El mundo es tuyo Blah, 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 ¿no? Pero tú tienes un regalo Tienes el peor para tomar imágenes Para enfriar el mundo Solo de la forma que tú lo imaginabas Ahora All you need Is the courage to share your gift with artists That's what separates the artist From the amateur Vamos a mirarlo a ver Vamos, que pierdes el coño por él, ¿no? Básicamente me estás diciendo So cool So cool that we can check these out anytime The decisive moment by Henrique Cartier-Bresson That's rare Any leap of its mad respect The amazing Eugene Smith Good to see Avedon among the masters Golly, of course Lots of people I haven't heard of yet I guess that's why I'm here Esto será, supongo, el concurso. Héroe cotidiano, averígualo, participa y gana. Bueno, esto será del concurso, ¿no? Planza de presentación, 9 de octubre. Vale. Vamos a salir. Un poco arreo el control, ¿eh? Esto es lo del tráiler, ¿verdad? Se pone a la música. Creo que sí. Y bueno, a ver si empezamos a movernos ya. Cosa que me salta el copyright por una mierda de vídeo. Life is Strange. Episodio 1. Crisarys. La canción es bonica, hay que decirlo, ¿eh? Vamos a ver qué tenemos en la taquilla. Tenemos que ir al servicio. Mucha gente veo yo aquí, ¿eh? ¿Dónde está el aseo? Baño es para allá. Baño. Vamos a ir al baño. Graffiti, mirar. Raquel Ámbar es una puta, básicamente, ¿no? Está diciendo eso. La bata un poco la cara que tiene unas ojeras, niña. Que asusta, ¿eh? Toma por culo. Una crisalidad. Por aquí hay más mensajes. Kate perrea para Dios. No sé cómo será el vídeo ese o... Porque la pobre... Es que el tepechador de condones. I'm good to flow, thanks. Ajá. Vortex Clubs son... Jerks, que no sé lo que significará. A ver, hacer una foto... A la mariposa. ¿Quién es este? ¿Qué? Vortex Clubs. No te preocupes, hermano. Solo... No te preocupes. No te preocupes. Te ownes esta escuela. Quiero que la quería. Puedo arruparla. ¡Como el abogado! ¡Como el abogado! ¿Qué quieres? Espero que te veras el perimen, como mi chico. Ahora, vamos a hablar de negocios. No tengo nada para ti. ¿Qué haces puto loco? Vaya, vaya. ¿Qué dices? O sea que el niño rico tiene problemas de drogas. Y se ha cargado una tía. ¿Qué? ¿Qué cojones? Ah, vale, vale, coño, sí, ya. Es verdad que tenía poderes de viajar en el tiempo esta. ¿Qué? No puedo creer esto. Ok, si estoy locada, lo mejor voy todo el camino. ¿Puedo realmente revertir el tiempo? No puedo creerlo, Victoria. ¿Por qué Arvis? Porque de su imagen... Creo que lo hice. En realidad lo hice. Soy una máquina de tiempo humana. ¿Quién? ¿Más? Max, no se preocupen. No aún. ¿Por qué Arvis? No. Vamos a hacer lo que me ha dicho antes, ¿sabes? Si lo hace lo que hace, lo haré. Si lo hace de nuevo, lo haré de verdad. ¿Qué? Una frase maldita para una hermosa tradición fotográfica. Y Max, tiene un beso. Sé que no estoy sueñando esto. Es real. Puedo ver. Así que puedo volver a tiempo. ¿Qué si esa chica no está muerta? ¿Puedo salvarla? Siempre ha sido un aspecto vital de la arte y la fotografía. Tengo que ir al baño rápido y verlo. Ahora, Max, ya que tú capturé nuestro interés y quieres seguir con la conversación, ¿Puedes decirnos el nombre del proceso que dio el nacimiento a las primeras de la hermosa? Tranquilo, al baño. Lo siento, pero realmente tengo que usar el baño. Buen trabajo, Max. Pero no vas a salir de eso fácil. Podemos hablar más después de la clase. ¿Quién hay alguien que... ¡Oh, mierda! Jepperson quiere mantenerme después de la clase. Y necesito tiempo para salvar a esa chica. El proceso de la fotografía es un estilo reflectivo, como una mera. Ahora estás totalmente en la zona de la retro. Esa cara de cara. Muy buena, Victoria. ¿Qué si repito de nuevo y le damos la respuesta? Se me está diciendo que ahora puedo rebobinar, básicamente. Ahora, Max, desde que has capturado nuestro interés y claramente quieres participar en la conversación, ¿Puedes decirnos el nombre del proceso que le dio a la primera celda? No tendrá que ser esta porque hay unas subrayas. Básicamente. Ahí, alrededor de 18.30. Alguien ha estado leer tan bien como posee. Buena trabajo, Max. Gracias. Te jodes, puta. La fotografía es muy popular. Principalmente porque le dio a las características claras y definidas. Podrás aprender más cuando realmente terminas de leer los capítulos. Max está cerca de más adelante. Y chicos, no olvides el horario para publicar una foto en el Contestos de los Héroes. Voy a ir con el ganador a San Francisco donde vas a ser guiado por el mundo art. Es una gran exposición y puede comenzar una carrera en fotografía. Así que Stella y Alyssa, lo juntas. Taylor, no te esconder. Estoy esperando también para tu entrada. Y, sí, Max, veo que no me voy a ver. Max, no eres una locura. No te sueñas. Es hora de ser un héroe todos los días. Buena respuesta, Max. ¿Estás bien? Te ves mal. ¿Has hablado todo hoy? Esta es la primera vez. ¿Qué pasa? Lo siento. Solo estoy llorando. Mucho estrés. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Tengo que ir. Pero podemos hablar después, si quieres. Voy a ver cómo me siento. Gracias, Max. y es una chicaτηza. Primero cuesta. Coloco mi computadora. ¿Se va la Guardia? Le estáis muyzcatbins en el internet. Entre ustedes, la suena está enfadada. Victoria, disculpe a nosotros. Nunca dejaría a una de las estrellas futuras fotografías evitar enviarle a su foto. Ah, sí, no estoy segura de que tenga que... Dando a ti el resultado, estoy seguro de que debes tener alrededor de 1000 picos por ahora. Va a durar un largo tiempo para encontrar una buena. Max, no esperes demasiado tiempo. John Lennon once said that life is what happens when you're busy making other plans. Gran frase, por cierto. Puse control para deshacer reparar. Puse control. Ah, coño. O sea, básicamente, si me engaño, puedo rectificar. Que hija de puta, ¿eh? Si te lo vas a follar y mucho, ¿eh? No hay fuego hoy. Todas las respuestas correctas. Bien. Hazte asegurarte que termines de trabajar en ello hoy hoy. Tengo confianza en ti. Esas posturas no me gustan duro, ¿eh? Sozorras. Ahora me lo explica, ¿no? Los pañeros por aquí. Bien, Max. Retrace cada paso. Es una foto. Bien. Y dentro del drogadicto, ¿no? No. No puedo dejar esto suceder. Si puedo revertir el tiempo de nuevo, puedo ayudarla. No te afecta cuando sabrás conocimientos y objetos en el inventario. Vale. O sea, que ahora tengo un martillo, ¿no? Me estás diciendo. No me digas qué hacer. Estoy muy enfermo. Las personas intentan controlarme. No me digas. No me toques de nuevo, drogadicto. Puto loco, drogadicto. Eso no sucedió. Esto no puede ser real. Solo vi a una chica que se golpea y luego la salvó. ¿Qué es lo que está pasando? No te preocupes. No te preocupes. Es mal, ¿no? Oh there Oh there joder lo que te he hecho yo a ti payaso de mierda la madre que lo parió no puede hacer nada por ahí vale es que le daba pasta es que le daba pasta a sus padres si este era el que es que su padre le daba un pasta es que Entonces, ¿qué sucedió después? Entonces... Entonces salió. Me salió aquí preguntando qué hacer. ¿Vas a ir a bazar él? Esto es un cargo serio. Voy a mirar en el tema personal. Gracias por llevarme a mi atención. ¿Eso es? Después de lo que te dije? Continuaremos esta discusión luego, en mi oficina. Por favor, vayamos fuera con el resto de tu clase ahora, Miss Caulfield. Claro que este drone académico no va a hacer nada, ya que la familia Prescott tiene a Blackwell ahora. ¿Puedo reivindicar y cambiar mi historia? Es que no lo sé realmente. ¿Vale? 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 ¿O has hecho algo malo? ¿Es eso? Bueno, Max. Habrá conmigo. Es que me da rabia porque si le digo que se lo denuncia me van a meter en un lío, pero si oculto la verdad, el hijo puta de Sandra a sus anchas. Lo voy a denunciar. Me da igual. Esto lo habíamos visto antes. El botón izquierdo ir al campus. Vamos. Vamos a seguir un ratito más, a ver. A ver, me da igual, ¿eh? O sea, mi partida es lo que yo haría, ¿vale? Me estoy metiendo en el personaje un poco y es lo que yo haría. Bueno, venga, hasta luego, ¿eh? Yo me voy. Desaparecida. Desaparecido en 22 de abril de 2013. 19 años. Un rubio. Tatuaje en la pantorrilla. Un dragón. Y en la parte inferior de la muñeca izquierda una estrella. Rachel and Bear. ¿Se ve importante esta chica? Veremos, veremos. Vamos a hablar con esta señora. Por supuesto. ¿Qué es la petición? David Madsen, nuestro chief de seguridad, quiere poner cámaras de seguridad en todo el campus. Halls, clases, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy debería ser una escuela de alta, no una penitenciaria de alta. No una penitenciaria de alta. Hmm. Cuéntame quién es David Madsen. Pero a ver, aparte es una locura, me parece un poco boyer, ¿eh? David Madsen David Madsen no necesita otra excusa para harrasar a estudiantes aquí. Max, esto no es sobre personalidades. Esto es sobre proteger los derechos civiles y la legación de la escuela de libertad. Blackwell Academy tiene una herida noble. De los nativos americanos que fundaron esta tierra a los pioneros que lo compartieron en paz, no miedo y violencia. Es que es la antigua, ¿eh? Blackwell es tan viejo? Es increíble. Deberías aprender un poco de historia sobre tu alma mater. Te encontrarás algunos factos fascinantes. Hay mucho poder en esta región. Creo que ayuda a los juicios creativos que fluyen alrededor aquí. Ahora, antes de asignarte el trabajo con esta lectura, por favor, asignar la petición para mantener nuestro campus de volver a 1984. No me preocupo la seguridad, pero no la seguridad pura. Sabía que eres mi nuevo estudiante de Blackwell por una buena razón. De todas formas, la chica esta no tiene muchos planes de no tiene muchos planes de follar. O sea que tampoco creo que pase nada. a ver. Día 10 del 7. Un poco pesaico sí que está empezando a ser. Tengo que ir a la habitación a ver. pero no me van a dejar entrar. A ver, 1 de octubre. Ahí estará que leímos, ¿no? Objetivo. Tengo que ir a mi habitación para la memoria de Warren. Vale, esto es básicamente lo que hemos hecho. Sí, esto es básicamente lo que vamos haciendo, ¿no? Tengo una decisión por aquí. Supongo que te apuntarás tus decisiones también. Vale, tengo un personaje nuevo que se lanzan. Si escucháis el gatete por ahí perdonar, ¿vale? ¿Este quién es? Lo pone el nombre. David se llama. Ah, vale. Este será el que ha dicho a la tía de que quiere poner cámaras, ¿no? Vale. ¿Y esto qué es? Son las fotos que puedo hacer, ¿no? Por lo que veo. He hecho la foto a esta antes. Capítulo 1. Vale. Pues tenemos que ir al cuarto. No sé si me dejarán entrar. No, no me dejarán entrar. Vale, no me dejarán entrar a la clase, quiero decir. Supongo que a mi casa sí. Hayden. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Hola, Hayden. Ahí está. El maestro de selfie retro. Eso es yo, bien. Te ves relajado, como usual, Hayden. Es una habilidad que cultivas en Blackwell. Especialmente cuando uno representa al Club Vortex. No lo más. Este también pertenece al Club Vortex. Vamos a preguntarle sobre el puto drogata este que es los hijos de puta. ¿Y a Nathan Prescott para representar? Oh, por favor. Nathan es como la caja de todos los voodoo. El mató al niño rico. Él está bien. Y un hombre divertido que se casar con. F*** a los haters. Bueno. Parece inestable, eh. Bastante, por cierto. Nate tiene sus momentos extremos, pero... ¿No todos? Hombre, no sé. La pego un tiro a una chiquilla, así como el que no quiere la cosa. Ah, me deja preguntar por el Club Vortex. A ver qué es. ¿Qué diablos es el Club Vortex? Parece tan elitista. Solo si no eres suficiente suficiente para entrar. Y no duele tu resumé. Si lo digas. Sí, lo hago. Pero deberías venirnos con nosotros una noche. Entonces no estarías tan inclinado a hablar. ¿Por qué no? ¿Tienes que estar con el Club Vortex? Eso suena como un set up para un horrible prank. Chilax, paranoia, chica. No estamos tan desesperados para divertirnos. Sabemos cómo hacerlo en nuestra propia. Parece raro pensar en la partida con todas esas posters de Rachel Amber. Vale. La Rachel también tenía que estar con nosotros. Ella era un placer. Smart. No una mierda como... Ya sabes. A ver, a ver. Dos cosas. Primera, Rachel ha desaparecido y pertenecido al Club Vortex. Importante tiene que ser. Y segundo, no me extrañaría que la chiquilla que está deprimida sea porque estos hijos de puta la han grabado el vídeo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Uh... 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 Whatever happens to people who disappear without a trace. ¿Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel. Even if she didn't act like it. Triángulo amoroso a lo mejor. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. Ah, vale, vale. O sea, que no pertenecía, ¿no? Es un misterio. Vamos a hablar después, Hayden. Eso es, Max. Ahora... Tengo que entrar a mi químico y estudiarlo. Deberíamos salir a ti y Dana una noche. A ver, Dana, ¿quién es Dana? Vamos a investigar un poquito todo esto. Eh, la ardilla. Vale, perdonar que... Perdonar que me lie tanto con esto, pero es que me gusta explorar mucho. A ver... ¿Es legal? ¿Es realmente tuyo? ¿Es incluso legal? Claro. Nadie se sabe aún. ¿No es considerado una arma de guerra? Eh... Uhhh... Tú leas demasiado miembros de la conspiración. Esto puede ser demasiado complicado para ti. Llega... Warren dice que estabas inteligente. Por favor, pulpa. Joder, qué... Asquerosa eres, ¿no? Pfff. 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 Que sí. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. por supuesto veo que la consecuencia no era muy muy variables pues nada vamos a continuar el parking piscina fuente las monedas no no sé qué decirte a ver si puedo hacer una foto a esto que me sonaba verlo en el diario foto otro lo grito más por aquí hemos hablado estela como éstas acabo de llegar así que no lo sé no sé si no sé si no sé si no sé si no es un genio pero no me acuerdo con todo lo que dice él se pone un poco pretentio pero él es pasionado y dice lo que piensa si la victoria no fuera de ella, definitivamente lo haría si la victoria no fuera de ella, definitivamente lo haría si la victoria no fuera de ella, no creo que la jefferson está en ella no creo que ella cerró el negocio, pero ella no es el único jugador ahora, ¿cómo sabes esto? o sea que Rachel se acostó con el profesor o sea que Rachel se acostó con el tío ¿te parece el Jack Nicholson? no, te fijas por aquí a ver qué vemos Evan hola Evan de un miliciano ¿lo que es ese? ¿McCurry? y, pudo hipster de mierda vale, pues ahora te digo otra cosa Robert, no, Eugene Smith joder pues nada rebobinamos otra vez hasta que lo acertemos Robert disney pues no, era capaz rebobinamos si será por tiempo Evan, será por tiempo Robert Kappa Robert Kappa Robert Kappa, por supuesto me encanta su trabajo despite the controversy about that photo my, my this quiet child knows things puta ama, me llaman you're a kindred spirit, Max would you care for a perusal of my portfolio? it's not a privilege I grant to many I'd be honored, sir vamos a leerlo o sea, que mirarlo pero no es leerlo these photos are great and Rachel Amber's face is mesmerizing tiene fotos de Rachel de 2012 al parecer vale, nada vámonos cuarto ahí están los dormitorios ahí es donde tenemos que ir ¿no? foto no Luke hola Luke ¿cómo estás? ¿qué pasa, Chato? ¿ah que sí? ahí, ahí, ahí bueno, supongo que te vas a meter en un lío básicamente ¿puedo hablar algo más? vale, ya hablamos a ver, vosotras dos ¿me dejáis pasar? hola, Daniel eres un poco creepy, eh vamos, que te masturba mirándome vamos, ya soy por lo menos feliz cinco minutos al día joder con Rachel ¿la conocías? ¿la conocías? no, pero una vez que me preguntaba de dibujar su portrait bueno, ella era un natural te mataba esa paja, ¿verdad? guarro so, ¿qué pasó con ella? hay que tener una historia ella solo se acabó de ir a la clase algunas personas dicen que se salió algunas dicen que se salió de una cifra ah, ya no, ya no eh, ya no es difícil evitar que se salió quédia que ver las que se salió Lo que yo te diga, este tío se masturbará pesando en mí. Bueno, en mí no, en la chica. También he visto un monopatín roto. Dámelo. Dámelo que te masturbarás. Esta acción tendrá consecuencias. A ver, con esto abriamos el diario. Vale, ¿veis? Un monopatín roto, una ardilla bebiendo una Coca-Cola. Y esto no sé lo que es. Bueno, vamos a ver si encontramos el monopatín. ¿Qué será este de aquí? A ver, Justin, ¿qué pasa, colega? Yo, Justin. ¿Dale qué? ¿Ven a Thrash? ¿Darle qué? ¿A Thrash? ¿Tienes un stage diagrama o...? Eres una poseer. Si no puedes nombrar un simple no-slide o un tránsito, deberías salir. Eh, 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 eh. A mí no me vaciles, eh. Justin, que te reviento. No, Justin, mirad el mat. Vine para un no-slide. Vamos a ver un 360. Ojo, pobrecico, sus huevos. Ojo, pobrecico, sus huevos. Vamos a ver un poquito más casual. Para elegir el otro, a ver si está el monopatín roto. Ah, pues no. No puedo tirar más para atrás todavía. a ver qué pasa ya tiene otra vez viene para unos light vamos a elegir el otro a ver bueno no se ha roto el monopatín por lo que veo no no se ha roto el monopatín puedo hablar más contigo o no a ver solía serlo la amiga panza era esa que hemos ayudado antes conoces a rachel ay 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 Ahora me dejas ir por aquí, ¿no? ¿Qué me quedaba por aquí? A ver... Bueno, pues hemos... Hay un nombre complicado para este pequeño dron. Vamos a acabar de investigar esta zona de aquí. Vale, ¿no me dejan moverme más? Pues nada. Vamos a ir al cuarto que estaba justo a la otra parte. Pero tengo curiosidad por ver a la ardilla esa que estaba viéndose una Coca-Cola. Colillas. Y bueno, cuando lleguemos al cuarto dejaré el primer capítulo aquí. Y continuaremos con la historia en el siguiente. Tampoco es tan incómodo el control con el teclado y ratón. Vamos a ir a los cuartos. Y si se guarda aquí, vale, pues se guarda aquí. Y aquí he dejado el primer capítulo. Bastante interesante que decirlo. Me ha llamado bastante la atención la historia de Rachel. Y nada, a ver si me he dado otra vez el control y dejo el vídeo. Vale. Pues nada, gente. Aquí dejo el vídeo. Espero que os guste la serie de la gente que no la haya visto. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau.